Objetivos, finalistas, finales, patáticos, papines con boya, quimán, poniendo fichados, fichadas por varias folladas sin fin, los piden flotando ya de fin, planeados en mi grave, pinchando filosofía, man, raqueando, flipa, intentando el show, plan, hicieron el show, y quien te está ubicando, si se machó, y mi giro, y compiro el vino de los primos, mi pausa es un trago, con eso mi fly, fumo rap, freestyle, hasta firmar en el fin, planeado con clase, la base, mi frase, de espasa, con pasión.